La Fundación Wayu Taya es una organización no gubernamental sin fines de lucro fundada por la actriz y modelo Patricia Velázquez. Desde su creación en el año 2002 ha concentrado sus esfuerzos en ayudar a los Wayu a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas de Latinoamérica, respetando y preservando sus tradiciones, culturas y creencias. Con el programa educativo en las escuelas del municipio Mara, pero perteneciente a la Fundación Wayu Taya. En esta oportunidad tenemos música ancestral que estamos dando en la Escuela Tepichi Talachi, en la Unidad Educativa Jesús Redentor y tenemos el programa también de espiritualidad para niños, un programa muy hermoso donde se les enseñan los valores a los niños en Tepichi Talachi y Jesús Redentor. Bueno, y venimos monitoreando lo que es el programa de alimentación. Ya ahorita el 15 de julio cumplimos tres años dando comida a las comunidades y a más de 45 instituciones educativas. Actualmente cuenta con cinco programas de atención, infraestructura, salud y nutrición, bienestar, ayuda humanitaria y agua para todos. Son beneficiados más de 5 mil niños en toda la semana y las comunidades pues las atendemos cuando estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de pandemia, pero cuando las clases no eran presenciales y atendíamos más de 10 mil niños en cada una de estas comunidades, en 60 comunidades. A veces quisiéramos darles respuesta a todo, pero a veces no podemos porque apenas tenemos 5 mil, 5 toneladas de alimentos y no nos alcanza. Entonces estamos luchando por traer, para incluir más escuelitas de nuestro municipio. Hoy por lo menos se atendieron 33 escuelas entre Guajira, Insular Padilla y Municipio Mara. Los voluntarios de la Fundación Guayuta ya son el alma y corazón, más cuando trabajan diariamente en pro de los proyectos en materia de educación, bienestar y sustentabilidad para alcanzar las metas de atención de las comunidades más vulnerables. La idea del programa Agua para Todos es implementar una parte de lo que es la acción social, entre ellos beneficiamos a las escuelas, a los centros de salud, a las comunidades. Como vamos iniciando, visitamos por ejemplo los centros de salud, hasta ahorita se han visitado como cuatro centros de salud, escuelas, seis escuelas, porque se van beneficiando quincenas dependiendo de la capacidad de almacenamiento de ellas mismas. El llamado es para contribuir y mantener ese beneficio a todos los niños y a toda la escuela constantemente, ya que el agua es vital y la idea no es parar el programa, sino siempre mantener en continuidad con el apoyo de todos. Con el objetivo de paliar la crisis en materia de suministro de agua, la Fundación Guayuta ya ha creado el programa Agua para la Comunidad, con la que estiman llegar a la meta de entregar 15 galones de agua dulce diarios a 3.200 personas y mejorar las condiciones de vida de los niños Guayú y sus familias en La Guajira. Todo lo que ellos necesitan conmigo cuentan con todo. Agradecida, agradecida enormemente porque en verdad ellos hacen por nosotros muchas cosas que no teníamos. Por ejemplo, la parte donde yo vivo, el agua no sube por el nivel, que a medida que viene el acueducto va subiendo, va subiendo el nivel y el agua no llega nunca, a nosotros nunca nos ha llegado agua aquí. Y con el agua eso ha sido una bendición porque padecemos mucho por el agua. Bueno, ojalá que la Fundación siga adelante con sus proyectos y nos siga ayudando a la comunidad. Para el voluntariado de la Fundación Guayuta ya, la prioridad es brindar bienestar a la población indígena. Es por esta razón que crean alianzas con instituciones en el área de salud para la ejecución de campañas de concienciación, prevención y diagnóstico para así contribuir a la protección de la salud. Del mismo modo, establecen alianzas con otras fundaciones para alcanzar los objetivos.